Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Comenzamos otro nuevo video para el canal. En esta ocasión fuimos nuevamente a visitar la laguna de Hinchunuruni en la localidad de Pongo, pero esta vez hicimos un viaje en grupo con todos ustedes. Muchachos, acabamos de llegar a la tranca de Urukara y estamos aquí con los muchachos. Saluden, se están comprando y pues ahí nomás se andan comprando algunas cosas. Estamos haciendo un punto de parada aquí, aquí estamos con el minibus y pues ya vamos a partir. Estamos aquí con Jorge. Hola. Mike, ¿cómo estás? Luen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Sí, ya. Ahora estamos caminando un gatito por la cumbre. Hemos venido al Cristo de acá, donde podemos ver una grandiosa vista de toda la casetera. Y bueno, acabamos de chayar también con alcohol, con la coca. Jorge igual está grabando un video, ¿no? Sí, amigos. A su canal, igual estamos ahí, está con su cámara y pues estamos aquí sacándonos algunas fotos. Pues a ver si nos sacamos unas fotos con los muchachos. Les dejo pues con estas tremendas vistas que tenemos de este punto que es la cumbre rumbo hacia Pongo. Ya nos acabamos de tomar unas fotos con tremendo paisaje que ya les había mostrado. También en este punto, junto a la laguna, estamos viendo bastantes, bueno, grupos que están haciendo lo que es la casetera de la muerte en bicicleta. Bueno, ahora sí ya nosotros vamos a nuevamente seguir nuestro camino zumbo a Pongo. Aquí nos hemos hecho una parada, un ratito para estirar los pies. Después de haber visitado la cumbre, ahora sí iríamos hacia la laguna de Hinchumuruni. Así que nos juntamos con todo el grupo para poder ingresar. Nuevamente aquí a la laguna de Hinchumuruni. Y bueno, podemos ver muchísimos cambios como que este letrero aquí donde nos da, ¿a cuánto está el ingreso? Está a 10 bolivianos. Y lo que podemos visitar en este lugar. Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar con los chicos. Estamos aquí, los demás igual ya entraron. Y bueno, estamos ahí en la casetera misma. Y a ver, pues si puedo hacer una comparación con el video que cuando vinimos así la primera vez. Así el año pasado. Con lo que estamos viniendo en esta ocasión ya en viaje en grupo. Y ahora sí ya vamos a entrar. Recuerden que ahora el ingreso está a 10 bolivianos. Así que ingresemos. Por aquí vamos a subir. Como pueden notar hay un camino. Aunque creo que está muy combado y hay algunas pisadas. Por ese motivo nosotros hemos venido con nuestros zapatos así. Qué peligroso saber, les muestro. Ahí está. Y vamos a subir por acá. Aquí hay un camino. Y así que solo nos toca subir para llegar a la laguna escondida. Estamos con Luen. Hola. ¿Qué tal? Y con las chicas, los chicos. Estamos subiendo. Y bueno, para llegar a la laguna no es tan difícil. O sea, es aquí cerquita nomás. Donde están los pinos. Ahí se encuentra la laguna. Luego ya vamos a ir subiendo a lo que es las dunas de las minas, las casas. Tranquilo, cómodo. Aquí hay unas gradas por las donde estamos bajando. Tal vez esté encontrando algunos bichos, pero... Wow. Me acuerdo que esa vez, la primera vez que hemos venido, pues igual sabemos estar con esa incertidumbre de qué vamos a ver aquí adentro al bajar estas gradas de piedra que podemos ver aquí. Y también al agacharnos para pasar por este pino y encontrarnos con la laguna. Bueno, ya no es escondida porque ya todos lo conocen. Es la laguna de Hinchumuruni. Y sabíamos bajar esto, me acuerdo. Y yo me sé asombrar. O sea, sé quedar totalmente asombrado. Y queridos amigos, ya llegamos. Y hemos vuelto nuevamente, pero acompañado con Jorge, Mike, con todos los chicos que estamos aquí. Y acabamos de llegar a la laguna. Ahora nos hemos venido para este punto un poquito más alto en donde podemos ver una vista más amplia de la laguna. Y wow, sí que ha cambiado muchísimo, bastante. Ahora sí podemos ver a gente que se está tomando foto en cada punto. Yo no me imaginaba que se podía subir hasta este lugar. O sea, yo cuando sé venir, pues aquí, solo sé estar allá en la parte donde están las claritas de la laguna. Ya muchachos, ahora sí ya nos hemos salido de la laguna de Hinchumuruni. Ahora sí ya vamos a ir a lo que es las minas. Estamos igual reunidos con todo el grupo que hemos venido de viaje que está. Estamos viniendo allá en Filita igual. Aquí está. Tefi. Y Jessy. ¿Cómo estás ahí? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos saliendo ahí. ¿Cómo estás? Ahí estoy. Estamos avanzando y pues ya estamos yendo de rumbo hacia la mina. ¿Cómo ha pasado el tiempo aquí en este punto? Ya está totalmente. O sea, miren las locas están como. La naturaleza ya pasó en este punto todo. Aquí ya podemos ver aquí como que cuartos, puertas. Aquí sabemos entrar. Chicos, no sé si se acordarán, pero en este punto sabemos entrar. Y sabemos ver por la ventana de allá. A ver, no sé, aunque creo que no se nota muy bien ahorita. Pero sabemos entrar por allá. Y sabemos simplemente estar caminando por aquí. Y ver por aquí, por este lugar donde se supone que es una ventana hacia el otro cuarto. No sé de dónde estamos volviendo, pero ya igual hemos visto, bueno, yo he visto unas casas. ¿Has visto de allá? ¿Las casas? ¿Las casas? Sí, unas construcciones igualitas estas. Ya, pero muchachos, estábamos, bueno, ese lado se fue Mike para ver el río. Y bueno, de este lado ya está lo que estábamos viendo donde lavaban los minerales. Y pues ya vamos nuevamente a regresarnos otra vez ahora sí de descenso. Luego regresamos a la casetera para poder ir a la comunidad de Pongo y visitar la iglesia colonial que se encuentra en ese sector. Chicos, ahora sí acabamos de llegar aquí a la iglesia de Pongo. Y pues aquí ya hemos aprovechado para tomarnos algunas fotos así como Mike, Jai y Jorge se están tomando unas muy buenas fotos. Y aquí igual están, chicos, muchachos, igual se están tomando fotos con su palito selfie. Vamos a tomar, ve de aquí. Y pues ahorita igual nos vamos a tomar. Ya nos vamos a tomar igual la foto grupal y más fotos así para el recuerdo, ¿no? Sí. Angie, ¿qué tienes que decir? Mira, nos quieres saludar ya. No, 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 no quiero. Qué buen viaje, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Qué esto va a salir? Pues vamos a subir. Sí, pues esto. Bueno, sí. Ahí está, ya estamos aquí en Pongo. Muy bonito, muy bonito el pesado. Yo solo quiero decir que es más alto en persona. No, estamos del mismo tamaño con él, ¿no? Ahora sí, vamos, muchachos. Chicos, miren, no más ahora sí ya nos hemos venido aquí al restaurante de truchas. Estamos con los muchachos en las mesas aquí sentados todos. Y bueno, estamos esperando. Obviamente llegamos a este lugar para servirnos una riquísima trucha del establecimiento. Donde habían varias opciones y poder compartir con todo el grupo. Chicos, ahora sí ya nos estamos regresando nuevamente al minibus. Con todos después de haber comido. Claudia, Erika, ¿qué tienen que decir? Algo ya para la cámara. Buena experiencia y rica de comida. Una travesía total hemos hecho, ¿no? Sí, re lindo todo. Gracias. Así que ya nos vamos regresando. Igual aquí está Andi. Andi ya. Ay, muy bonita experiencia. Yo les aconsejo que vengan a visitar. Nosotros ya nos vamos a regresar otra vez a la ciudad. Estamos volviendo al minibus. De esa manera partimos nuevamente a la ciudad. Y así poder culminar esta aventura que hicimos con todos ustedes. Ya muchachos, pues como pueden notar. Regresamos nuevamente al lugar donde partimos. En la Plaza Villazuel. Y pues hasta acá el video de hoy lo vamos a dejar. Hemos pasado, bueno, todo un día lleno de emociones. O sea, de una travesía bastante larga. Y espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Conmigo nos vamos a ver en el siguiente video. Como siempre, cuídense, pásenla bien. Chau, chau.